El principal atractivo turístico natural de Girón son las conocidas Cascadas de El Chorro, localizadas a 5 kilómetros al noroeste del centro cantonal. Su belleza atrae la atención de propios y extraños. Desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, este sitio ha venido siendo administrado por entidades o personas particulares con la respectiva autorización municipal. Para el efecto, la municipalidad adquirió una hectárea y construyó infraestructura para el arriendo. Sin embargo, el terreno para acceder a La Chorrera es de propiedad privada. Esta propiedad viene siendo de la familia Álvarez aproximadamente hace unos 80 años. Mis abuelos adquirieron a través de una compra. En el año de 1972, en donación, adquiere mi papá. Luego, en el año de 1982, por parte de la Ilustre Municipalidad, existe la propuesta de expropiación de una hectárea de este terreno. Mi padre vende ese terreno a la Ilustre Municipalidad, quedando como restante otra hectárea. En el año de 1992 fallece mi papá por acuerdo de mis 13 hermanos, se resuelve conservar como patrimonio familiar. Y hasta la actualidad sigue siendo de la familia Álvarez. Las camineras que conducen a la primera caída de agua y que son las más visitadas de las tres, han sido usadas como bien público desde hace mucho tiempo. Sí, el acceso está dentro de la propiedad privada que sería de la familia Álvarez, porque está aproximadamente a unos 120 metros de lo que es la ribera del río. Entonces, asumimos que está dentro de la propiedad que nos corresponde. Sí, a partir de que el municipio empieza con el servicio turístico del parador, en ningún momento hubo un acuerdo por parte de la institución y los propietarios, sin únicamente los beneficios económicos, fueron obtenidos por parte de la Ilustre Municipalidad y los arrendatarios del parador turístico. Porque, como le digo, nunca hubo un acuerdo como nosotros y la institución, sino únicamente lo que es en cuanto a beneficios económicos, únicamente fueron aprovechados por parte de los arrendatarios y de la institución. Los propietarios han actualizado el catastro. Anteriormente, el predio no estaba ingresado en el catastro, quizá por descuido, por desconocimiento del trámite correspondiente que había que hacer, pero en la actualidad el predio consta legalmente ingresado en el catastro, se han pagado ya los impuestos prediales de este año y se está cumpliendo con lo que la ley nos exige en estos casos. Los predios localizados en la parte baja de la carretera pertenecen al municipio y los de la parte alta son privados. En consecuencia, hoy se plantean poner en marcha un proyecto turístico. Si haciendo efectivo el asunto de la propiedad del bien, existe una propuesta por parte de unos jóvenes emprendedores de la comunidad del Chorro para realizar un proyecto turístico y para este fin se forma una sociedad en donde estamos incluidos los propietarios del bien y los miembros de esta comunidad. Son 13 miembros. El objetivo principal es el fomentar el turismo en el sector. Se está yendo a incrementar proyectos como es el del canopín, la pesca deportiva, los productos gastronómicos que ofrece este cantón, para lo cual se está adecuando o se está construyendo un local. Aparte de potenciar el turismo en la zona, el objetivo es brindar fuentes de trabajo a la comunidad porque al estar trabajando conjuntamente con ellos van a surgir fuentes de trabajo.